Música Aún quedan alientos y no existe el tiempo, no, no No existe el olvido para tantos héroes caídos, no Martires de la guerra, cada vez menos silenciosa Nuestros hijos verán la luz, yo sé Para todos, todos vencer o morir Para ti el amor sin distinción ni color Para todos, todos vencer o morir Para ti el amor sin distinción ni color Yo vi las manos en el campo arido Refugiados en las calles de otra selva Y el frío de la noche quiere borrar la risa de la gente Para todos, todos vencer o morir Para ti el amor sin distinción ni color Para todos, todos vencer o morir Para ti el amor sin distinción ni color Revolución desde adentro 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 Para ti el amor sin distinción ni color Música Revolución desde adentro Gracias por ver el video